Más de 4.000 caballistas participaron en la cabalgata, más de 1.100 parejas de baile en la Maratón del Joropo, tuvimos la concurrencia de más de 1.000 visitantes al show de baquería, de trabajo de Chano con 145 participantes, ingresaron 185.000 vehículos en total esta semana a Villavicencio, 42.000 aproximadamente personas se movilizaron por la terminal de transporte, pero quiero decirle, 4.700 personas se movilizaron por el aeropuerto de vanguardia, eso nos permite decir que tuvimos concurrencia de todos los niveles, el parque fundadores en el festival de gastronomía y en todos los emprendimientos que se tuvieron, fue visitado por 65.000 personas, creemos, y hay una proyección de una reactivación económica de 43.000 millones de pesos en el festival, de llanero, pero adicionalmente a ello la cifra de la ocupación hotelera en el sector urbano de Villavo llegó al 92% y adicionalmente tuvimos el 100% de las fincas agroturísticas de la ciudad, que eso nos muestra un buen indicador, la maratón que hubo, la maratón del meta, la corrieron más de 3.800 deportistas inscritos y adicionalmente llegamos a 5.000, superamos los 5.000, yo creo que fue exitosa la maratón que se hizo, y por último decirle que el festival del torneo internacional de parapentes fue positivo, tuvimos delegación de nueve países.